Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez voy a hacer un review de este avatar que se llama Anya y es de la tienda Kalene, que si recuerdan hace un mes aproximadamente la creadora nos estuvo regalando un avatar completo, pero por ciertas circunstancias ella lo tuvo que retirar y ahora ha vuelto con dos nuevas creaciones, dos avatares completos, uno es este, Anya, y tiene otro que es un avatar transgénero que se llama Alexa, en este vídeo sólo voy a hacer review de Anya, si ustedes quieren ver un review del otro cuerpo, déjenmelo dicho en los comentarios para que yo lo haga, y este avatar tiene un precio de 1695 lindens, la verdad es un precio muy bueno, tomando en cuenta que es súper completo, viene el cuerpo, la cabeza, trae ropa, accesorios, skins, ojos, trae muchísimas cosas que complementan totalmente al avatar y que no necesitas gastar más, y la verdad es un avatar muy bonito, yo aquí le tengo puesto el shape que trae y también una de las skins, la verdad se ve muy linda, a mí me encantó, pero también la puedes editar a tu gusto, tanto el shape como la skin la puedes cambiar, y también algo extra es que la ropa de talla Maitreya le queda perfectamente, así que si tú consigues ropa gratis de esta talla, pues sabrás que le va a quedar muy bien, no vas a tener problema con eso, pero en dado caso también te puedes ayudar con el HUD de alfas que trae, y aquí pueden ver lo que viene en la carpeta, trae tres shapes, trae el cuerpo, la cabeza, en sí son dos cuerpos ya que uno viene con los pies planos y otro con los pies en punta, trae la cajita donde vienen los accesorios y ropa, otro donde vienen skins, otro de ojos, trae un alfa para que puedas esconder parte de la cabeza si no te ajusta bien un cabello, también viene un AO básico que es el que pudieron ver al principio para que no esté totalmente estática nuestro avatar, y también trae el HUD para configurar el avatar, aquí como pueden ver trae tres figuras de una cabeza, un ojo y unas manos, el de la cabeza es para las expresiones de la cara, aquí lo activas o desactivas dependiendo de cómo quieras que esté el avatar, también el de los ojos pues es para abrir y cerrar los ojos y el de las manos es para que vaya haciendo diferentes poses con los dedos, por si no tienes un AO vento esto te puede venir muy bien ya que va haciendo diferentes poses y trae cinco skins, aquí les muestro los tonos, la verdad es que todos se ven muy muy bonitas y también trae algunos ojos en diferentes colores, ya depende de tu gusto si le quieres poner los que trae aquí o le puedes poner algunos otros o incluso usar ojos mesh, que para eso tendrías que usar un alfa para esconder estos ojos que son los clásicos, y aquí les muestro que trae una carpeta con diferentes prendas para poderla vestir así que no tienes que preocuparte por ropa cuando la compres, y también viene con un HUD para poderle editar la ropa, incluso trae unos anillos y también zapatos y aquí en el HUD podemos ver la parte de los alfas donde con las palomitas o tachitas vas a esconder o mostrando las diferentes partes dependiendo de la ropa que estés usando, si necesitas ayuda de los alfas pues aquí lo puedes ver y también pues tenemos la parte donde podemos esconder partes más grandes, incluso esconder las uñas y también este es el cabello que trae en la carpeta y trae aquí en el HUD diferentes colores, incluso estos como de fantasía y trae dos estilos que es uno con flequillo y sin flequillo, la verdad me gusta más con flequillo y otra cosa tenemos la parte para poderla hacer que brille la piel, la verdad a mí me gusta mucho cómo se ve con el brillo y más abajo tenemos cuatro tipos de pestañas, unas más largas y otras más cortas, aquí tú eliges la que más te guste y aquí vemos más de cerca a las manos, como pueden ver estos son los anillos que trae y pues aquí mismo en el HUD le vas cambiando de color a las uñas, la verdad es que sí mejoró bastante las uñas, se ven muy bonitas y pues trae muchos colores para que tú le puedas poner y combinar con la ropa que uses y aquí les muestro otras skins que le probé para que vean que se ven muy lindas, incluso las de fantasía la verdad le quedan muy bien, pero como mencioné al principio igual tú lo puedes editar a tu gusto, el shape es modificable así que la puedes editar y esto sería todo por este vídeo espero que les haya gustado, yo les invito a que pasen a la tienda para que puedan probar estos avatares que la verdad están muy bonitos y que son súper completos, en la cajita de descripción yo les dejaré el link para que puedan ir y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, nos vemos en un próximo vídeo, besos!